Gracias. Continuamos con la lectura de los Números de los Ángeles. Con ustedes, Gloria Dávila, el libro es de la señora Doran Virtue. Nos piden que cuando podamos lo compremos. Y siempre y cuando trabajé en una editorial y nos decían que si los documentos los hacíamos no para generar dinero, los reproducíamos, sino para cuestiones didácticas. Entonces, tal vez me he escudado en eso, no sé. Mi finalidad es seguir compartiendo, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Gracias. Aquí está. 320 al 329. 320. Dios y los Maestros Ascendidos se encuentran envolviéndote con el amor sanador y de apoyo. Ayudándote a que tengas confianza de que todo está en perfecto orden. Hoy viene dos veces, ¿se fijan? Aquí al final de la página, 320, y al principio. Lo voy a volver a leer. 320. Dios y las Maestras Ascendidas se encuentran envolviéndote con el amor sanador y con el amor de apoyo. Ayudándote a que tengas confianza de que todo está en perfecto orden. 321. Déjales cualquier preocupación a las Maestras Ascendidas, tales como los santos, Jesús, Buda, y así es sucesivamente. Y ellos reemplazarán tus miedos con fe. ¿Reemplazarán tus miedos por fe? Te quitaron el miedo y te dan la fe. En fin. 322. Este es un fuerte mensaje de los Maestros Ascendidos que te dice, mantén la fe. Y así de esta manera experimentarás o experimentas el poder magnético de la fe, el cual jalará hacia ti todo lo bueno que deseas. Y añado yo como un imán. 323. Tu fe pura, casi como la de un niño, ha jalado, ha atraído la ayuda de poderosos y amorosos Maestros Ascendidos quienes están a tu lado en este momento. Ellos están listos para ayudarte con tus plegarias. 324. Te encuentras hombro a hombro con los benevolentes ángeles guardianes, arcángeles y maestras ascendidas. Te encuentras hombro a hombro a hombro. Te encuentras hombro a hombro con los benevolentes ángeles guardianes, arcángeles y maestros ascendidos. 324. Rodeado por este divino y poderoso amor, puedes sentir la certeza de un resultado positivo a esta situación. Añadido mío. 325. Los cambios que estás haciendo o considerando hacer han sido guiados por sabios y amorosos maestros ascendidos. 325. Puedes caminar por el sendero del cambio saludable con la certeza de que estás haciendo las cosas correctas. 326. Déjale los miedos y las preocupaciones de tus necesidades materiales a las maestras ascendidas y ellas incrementarán tu fe para ayudarte a suplir, a abastecer, a llenar estas necesidades a cubrir. 327. Los maestros ascendidos están aplaudiendo tu andar en el camino que te encuentras. Entre más creas en la validad, validez de la guía de tu intuición en este camino, mejor todo estará. Estará todo mejor. 328. Tu fe y oraciones a las maestras ascendidas te han ayudado a experimentar un incremento en la abundancia. Ejemplos, tiempo, dinero y en otras áreas de tu vida. 329. Confía en que los maestros ascendidos te están ayudando con el propósito divino de tu vida porque lo están haciendo. Bien, avanzamos otro pasito más. Muchas gracias. A seguir confiando, a soltar nuestros problemas. Soltar no significa no enfrentar, es esperar a que nos llegue la respuesta para resolver. Así lo entiendo. Gracias.